La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción detuvo a un funcionario del Instituto Queretano del Transporte, y, encargado del Área de Revisión Mecánica Taxis, con el objetivo de verificar si eran aptos para refrendo de concesión. De acuerdo con el ICT, la detención se dio luego de diversas denuncias ciudadanas presentadas la semana pasada ante el órgano interno de control en las que se señalaba que el imputado había negado a un taxista el refrendo, argumentando que no cumplía con un requerimiento, no obstante, le pidió una cantidad de dinero en efectivo para ignorar dicha situación. El Almohadilla ICT refrenda su compromiso de combatir la corrupción a través de las denuncias interpuestas por los ciudadanos. Se suspende y detiene a servidor público acusado de posibles actos de corrupción. Más información en, https2.parra barrate.co barra kpfu fo pic.twitter.com barra xgitrk, iq cuentaoficial, arroba iq guion bajo redes, august 28, 2018 Una vez que se reunieron las pruebas suficientes, la Fiscalía solicitó una orden de aprehensión para asegurar al señalado, la cual fue cumplida el martes, para iniciar con la audiencia en que se solicitará la vinculación a proceso del imputado. En este sentido, el Instituto Teretano del Transporte refrendó su compromiso de combatir la corrupción, subrayando que no se va a permitir que este tipo de actos afecte a los ciudadanos y ponga el entredicho el actuar de los servidores públicos del Instituto y el propio gobierno estatal. Asimismo, hizo la invitación a los ciudadanos para que presenten sus denuncias por actos de corrupción ante el órgano interno de control del Instituto, así como a través del buzón electrónico de denuncias de la Secretaría de la Contraloría. Con información de Cuadratín Poto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!